Vamos a estar aquí en la cocina porque tenemos una sección femenina como lo hacemos los días lunes junto a nuestra gran Lizzy usando nuestra coach de moda para hablar sobre qué tipo de ropa nos quedan bien según nuestro tipo de cuerpo a las mujeres. Así que fuerte un aplauso para Lizzy. Lizzy, ¿cómo estás? Hola, guapa. ¿Cómo andáis? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué tal tu fin de semana? Súper. Fantástico. Aquí tenemos un closet lleno. Muy entretenido. Vamos mostrando, entonces, distintos tipos de vestuarios para distintos tipos de cuerpos. Exacto. ¿De qué cuerpo vamos a hablar? Hoy día vamos a hablar del famoso triángulo invertido, que es un cuerpo que no es fácil de poder vestirse bien si tú no sabes cómo hacerlo. Perdón. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué este cuerpo? Alguien se cayó algo. Se nos desmayó, se escuchaba un sonido de plato, no fue Mario, no fue Grillo. No importa. Cosa que pasa. Ya. El triángulo invertido, recuerden, el triángulo invertido. Por lo tanto, los hombros y la espalda es más ancha que la cadera y la cintura. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que usar vestuario para que se enanche, ¿no es cierto? La cadera, le demos más curvas a la cadera y a la cintura. Ya. Y esta parte de arriba del tronco y de la espalda y los hombros, nosotros tenemos que afinarla para que se produzca un equilibrio. ¿Con qué tipo de prendas podemos lograr ese efecto? Vamos a empezar con lo que no. Ah, ok. ¿Qué es lo que no hay que usar? Miren, los leggings. Los leggings no son buenos para los triángulos invertidos. ¿Por qué? Porque terminan, lamentablemente, bueno, no es que no lo vayas a hacer, pero yo le estoy dando como tips súper importantes. ¿Por qué? Porque terminan sumamente apretados y las piernas, como ya son delgadas y la parte de arriba es más ancha, mira lo que parecería. ¿Tú qué tome cueste, por favor? Vamos a hacer, mira, mira, ¿te fijas? Entonces, tiene las líneas horizontales que no le hace bien a un triángulo invertido. Tiene los botones dorados, o sea, le van a anchar más, mira, le van a anchar más y se van a ver con unas piernas así de flaquitas. O sea, esto descartado para alguien que tenga los hombros un poquito más anchos. ¿Qué otro tipo de cosas podemos descartar? Sí, descartar, por ejemplo, mira, volados, estampados. Claro, todas estas cosas más sueltitas va agregando volumen. Te vas a ver realmente como que fuera, no sé, una caja, ¿ah? Muy gruesa y no es la idea. La idea es que si te afine la parte de arriba. Bueno, la Tonka Tomisitz es un claro ejemplo de una niña chilena que es triángulo invertido y lo hace espectacular. O sea, es que ella se viste increíble, es mi vida personal, te voy a decir. Ya, pero ¿qué tipo de cosas usa, por ejemplo, una mujer como Tonka Tomisitz para además verse estupenda y poder simular lo que podrían ser... Exacto. Vamos a partir con un básico, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, en este vestido, tú te fijas que es... Qué lindo. Sí, es lindo, es básico. Es ancho, ¿no es cierto? Las tiritas anchas. Hay que evitar, ojo, las tiritas delgadas hay que evitarlas. Porque también te enanchan, ¿ya? Hay que evitar también las hombreras, ¿ya? Entonces, es muy, es muy también, las líneas horizontales son importantes, ¿no es cierto? Verticales, perdón. Y acá, tú te fijas que en la pettina hay una cinta estableado, lo que hace que se vea más ancho abajo. Es una línea tipo A que se llama, ¿ya? Entonces, ese sería genial como vestido. O sea, esta cosa que va más sueltecito abajo amplía y va equilibrando la figura. Equilibra el cuerpo triángulo invertido. ¿Qué otro tipo de cosas podemos utilizar? Por ejemplo, acá nos vamos a ir a una onda como más relax. ¿Ya? Los jeans, que a mí me encantan los jeans. De hecho, iría ando con uno medio acampanado que también serviría para triángulo invertido. Ah, muy bien. Pero yo no soy triángulo invertido, ya les voy a decir que soy. Eso lo vamos a ver otra semana. Lo vamos a ver otra semana. Pero este pantalón que tenemos aquí. Mira, este, si tú te fijas, este pantalón lo llaman tipo boyfriend porque es un pantalón que te queda bien relajado, pero ¿cuál es la gracia? Que también le queda tu pololo. Que aquí tú tienes bordados, tienes lo cierto, todo esto que está de moda, que es descosido, roto y además tampoco termina como pitillo. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué le estamos dando? El volumen en la parte de abajo. Así que ya acuérdense, el volumen siempre va abajo, los estampados van abajo y lo liso va arriba. Perfecto. Ahí te vaya la segura con un triángulo invertido. Esa mezcla no falla, algo así como esto. Por ejemplo, como esto, ya, mira, pongamos esto acá y yo te voy a decir una cosa. Mira, si yo quiero agregar, además, accesorios, ojalá que sean finitos, largos. Y alargados. Mira, el escote en B queda espectacular porque se alarga, ¿no es cierto? Le damos, toda la parte visual se da acá. Claro. Lo que se da en los hombros y en la espalda. También se pueden usar poleras que sean cruzadas adelante y atrás. ¿Por qué? Porque también estás tapando la espalda. ¿Ya? Perfecto. Pero pueden ser, pueden hacer muchos tipos de escotes distintos. Lo que pasa es que hay que saber de que hay que tener cuidado con lo que te digo, que son los bordados, con los floreados, con los encajes, con los vuelos. Con todo eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Ya, perfecto. Mira, al tiro hicimos algo. Si hubieran puesto otro pañuelo, ¿no es cierto? Y otro collar, hubiese quedado, ¿no es cierto? Otro tipo de vestuario y no tienes que gastar más de la cuenta, chiquilla. ¡Ay, muy bien! ¿Tenemos algo más para agregar? Por supuesto. Mira, este me encanta. Vamos a usar un monocramático. Este lo voy a dejar aquí. Ya, eso. Mi asistente. Asistente, para eso estamos en día, por favor. ¡Ay, mira qué lindos estos pantalones! Mira qué lindos. Están súper de moda, chiquilla. Volvió la moda para quedarse. Pata elefante. Este es, sí, el famoso pata elefante que yo lo usé hace, se me va a caer el carnet, hace varios años atrás, yo lo usaba en la U. Espera, por favor. Muchos años atrás, pero no importa. Y son los famosos pata elefantes o acampanados que le llaman, que es full tendencia. Mira con qué lo voy a combinar. A ver, esta polera es lo máximo para un triángulo invertido. Mira. Con una polera lisa negra, del mismo color. Pero, ¿cuál es la gracia? Tiene un corte que se llama peplum, ¿ya? Esto viene como del año 50. Cristian Dior impuso esta moja, ¿ya? En el fondo es un volante que está justamente aquí en la pretina, porque la idea es que llegue a la cadera en anche y se va a ver, te vas a ver más acinturada, te vas a ver más caderona y por lo tanto vas a equilibrar la parte de arriba con la parte de abajo. Y de esa forma distraemos la tensión de nuestros hombros. Y si yo quiero agregar nuevamente un collar largo, mira. ¿Ya? Mira qué lindo. Precioso. Y eso, genial. Lo puedo combinar con distintos tipos de collares. Y además, podríamos usar un estileto para la altura y que las piernas se sigan viendo largas. La idea no es acortar las piernas. Ahora, en el caso de este pantalón, como se tapa la parte de la pulsera, no hay problema. Pero ojo, chiquilla, si ustedes van a usar un vestido, tengan cuidado con usar uno que tenga así con pulsera, ¿ya? Porque se acortan las piernas. Ojalá sean unos estiletos que sean más abiertos. Ah, mira, fantástico. Oye, Lizy, como siempre, clarísima, logrando explicar todas estas cosas y estos consejos para que nos veamos siempre bonitas. ¿Te parece si es que dejamos al tiro que han dado para otro lunes ver otro tipo de cuerpo para poder presentarlo? De todas maneras, el próximo se van a hablar de El Triángulo, que soy yo. Ah, el triángulo. Ah, el triángulo. Y al tener hasta el agua sola. Ya, me parece. Excelente, porque además hay muchas chilenas que también necesitan estos consejos para poder lucir de mejor manera su cuerpo.